¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es por eso que el día de hoy y gracias a ayuda de todos los panas que me contribuyeron en la parte de la comunidad, les presento todas las temporadas de Fortnite ordenadas de mejor a peor. La temporada número 5, considerada por la gran mayoría como la mejor de Fortnite hasta la fecha. ¡Es hermosa! Una temática bastante padre, incorporación de skins increíbles, nuevos lugares, formas de desplazamiento en general, fue algo que todos queríamos en Fortnite. Le dio un refresh total tanto a la historia como a la jugabilidad, generando que todos amemos esos bellos recuerdos en los cuales íbamos en nuestro carrito de golf. Considerábamos que Palmeras Ardientes era el nuevo de Tilted Towers, además del amor que le tenían a la skin deriva. El capítulo número 2 incorporó una excelente temporada de héroes y villanos, pero no fue la primera vez que se incorporó algo similar al juego. Es por eso que este puesto se lo lleva a la temporada 4, pero del capítulo 1, donde incorporó a Carburo y también a Omega como las skins de primer nivel y de nivel 100, las cuales serán por siempre recordadas además de ser las primeras reactivas, también por ser una de las más complicadas en conseguir. Además, incluimos que la temporada número 4 incluyó una excelente temática, una jugabilidad muy buena, mecánicas sorprendentes, parte de esa temporada todavía incorporó la W Pump, además de las piedras antigravedad y fue, además de eso, la temporada en la que la gran mayoría de los jugadores actuales de Fortnite iniciaron a jugar este juego. La temporada número 3, en particular, mi favorita, pero no es así de muchos debido a que esta temporada todavía estaba escasa de muchas cosas que en la actualidad tenemos. Se incorporaron las estelas, se incorporaron temáticas más enfocadas en toda la historia de Fortnite, porque anteriormente, sí, tuvimos la temporada 2 con el caballero negro y los caballeros medievales, pero esta temporada incluía viajeros espaciales, los cuales sí siguieron una línea de tiempo en el mundo de Fortnite. Estamos hablando de la llegada del viajero, del cohete, de las grietas y toda la historia que muchos ya sabemos. La temporada número 9, incorporó una increíble parte de la historia de Fortnite. Estamos hablando de la pelea colosal del robot que se iba formando poco a poco allá por donde estaba el volcán, contra el monstruo, el cual era la mascota del rey helado. Pero esto formó gran historia en la temporada, debido a que toda la season nos la pasamos viendo cómo se construían, cómo en Neotilted se iba generando una civilización futurista que hasta el momento era muy distante a todo lo visto en el mapa de Fortnite. Normalmente, todo se llevaba en una época entre grandes comillas actual y avanzar varios años en el futuro. Además de eso, y como punto y aparte que muchos de ustedes me mencionaron, hay que resaltar que en esta temporada se vio la World Cup, se vieron torneos increíbles en los cuales las ganancias eran exorbitantes tanto para jugadores como para la compañía. Y en general, Fortnite se hizo de gran renombre a la hora de hablar de jugadores profesionales y equipos de eSports, los cuales iban añadiendo a este juego. La temporada número 4 del capítulo 2 es un hecho a resaltar en la historia de Fortnite. Estamos hablando de la incorporación de lo que todos esperábamos durante años, literal. Hace dos años más o menos, esperábamos que en Fortnite se vieran a los superhéroes de Marvel. Estos increíbles sujetos, los cuales siempre admiramos desde pequeños, fueron incorporados durante la temporada número 4 y no solamente como un cosmético. Se incorporó también una que otra arma de estos mismos superhéroes y muchas de las habilidades, como por ejemplo la de Mystic, de adquirir la forma de otra persona, en este caso de otra skin. Son cosas magníficas que muchos tal vez nunca imaginaron poder ver con sus propios ojos. La temporada número 3 del capítulo 2, al igual que su antecesora, fue un punto relevante para la historia del competitivo de Fortnite. Aunado a esto, podemos argumentar que el ver a todo el mapa inundado, a escasez de algunas cuantas partes, las cuales por obviedad tenían que estar secas, las cuales tenían que estar arriba del nivel del agua, era una cosa totalmente hermosa, la cual no es fácil de superar. ¡Odiame más! ¡Tu odio alimenta a mi ego! Han existido cambios en el mapa de Fortnite, pero a ese nivel nunca se había visto algo igual. Inclusive se incorporaron nuevas formas de rotación. Estoy hablando del tiburón y también de los autos, los cuales si no fueron la gran cosa en Fortnite, sí fueron un cambio bastante importante para todos los jugadores, debido a que desde hace mucho se esperaba ver algo como esto. La temporada número 2 del capítulo número 2 de Fortnite, fungió como preámbulo de múltiples mecánicas incorporadas en un futuro. Armas míticas, incorporación de objetos personalizables como skins y también los gliders, además de skins ocultas, los cuales eran personajes de cómics. ¡Qué genial! ¡Qué genial! Algo no tan memorable, pero que aún así se lleva un buen puesto en este top. La temporada número 2, pero ahora del capítulo 1, sí que incorporó múltiples cosas nuevas al juego. Estamos hablando de la primera temporada formal de Fortnite. Anteriormente existió algo que todos, o al menos en gran mayoría, conocemos como la pretemporada, la cual todavía no se definía por los pases de batalla, por la temática, por el modo o la historia que llevaría Fortnite, pero a pesar de ello, esta temporada fue el preámbulo para múltiples cosas. Si bien ya mencionamos en el video, no tuvieron gran relevancia los caballeros medievales, las skins, los bailes, en comparación de otras seasons. Sí que sirvió, además de inspiró, a múltiples jugadores de pasar a jugar un Battle Royale normal, a jugar esta mezcla entre PUBG y Minecraft. Temporada número 8, mis hermanos. Estamos hablando de la incorporación del volcán y también una mezcla rara con piratas. Algo bastante bizarro que tal vez no a muchos se nos hubiese ocurrido, pero esta temporada sirvió como preámbulo, además del impulso para el modo arena. Si bien antes ya habían existido competencias sobre Fortnite, no fue hasta este momento en el cual se incorporó este modo de juego, el cual te servía como práctica para el mundo competitivo. Aquí, aquellos jugadores que se creían buenos podían medirse con otros jugadores que realmente eran buenos. No hablo de ti, hermano, yo sé que tú eres muy bueno, pero estoy hablando de aquella cantidad de jugadores que siempre decían que ganaban y que hacían y que destruían, pero al final solamente estaban escondidos en arbustos. Soy una maldija, soy una maldija. Al igual que otras seasons, esta nueva temporada trajo consigo vehículos como el boloncho, mecánicas increíbles como buscar tu propio loot en cofres piratas, además de muchas otras armas las cuales fueron un antes y un después para el mundo de Fortnite. Como uno de los últimos puestos, nos encontramos a la desgracia hecha temporada. He estado leyendo poesía. La temporada número 10 nos trajo una increíble cantidad de copia y pega de otras seasons. Repito. Esta temporada sí fue de recuerdos, pero también fue de despedidas. Si bien quisimos que nos trajeran nuevas cosas, solamente recibimos una recreación de lo que ya había en el juego. Muchas cosas de las que se vieron en esta temporada simplemente fueron pasaderas, y lo que más resaltó en esta temporada fue el evento final, el cual nos trajo como tontos dos días pegados al televisor, esperando que cambiara un agujero negro que no cambió. La temporada número 6, a consideración personal, no fue tan mala, hablando de los aspectos que solamente intervienen en la temporada. No estoy hablando del pase de batalla o demás cuestiones que tal vez a los demás incorporaron, pero aún así, muchos de los jugadores recuerdan a esta temporada como algo detestable. Estamos hablando de la incorporación de zombies al juego, que al inicio se escucha bastante bien. Zombies en un juego donde te consta de matar a muchos más jugadores. Lamentablemente durante la ejecución no resultó tan fructífero como debió de ser. Resultó terminando siendo algo castrante, lleno de bugs, y en su gran mayoría, algo bastante molesto debido a que también incorporaba una que otra mecánica donde las islas se elevaban y los jugadores escapaban cada 5 minutos. Aún siendo de esta manera, incorporando múltiples bugs y lo que quieran, yo considero que fue una temporada bastante buena, y por eso no se encuentra en un lugar más bajo de este top. Temporada número 1 del capítulo 12. Estamos hablando del reinicio de Fortnite. Aquel momento en el cual el agujero negro desapareció y nos trajo un mapa completamente distinto. Si bien podemos decir que este fue un punto y aparte en toda la larga historia que conlleva Fortnite, también fue en el punto en el cual muchos jugadores decidieron abandonar. En un inicio se pensó que Fortnite ya había dejado de ser tan divertido, tan bonito, tan colorido como lo fue en algún momento, pero lo cierto es que solamente sirvió como impulso para lo que hoy conocemos como la nueva temporada o la nueva era de Fortnite. Funge como un punto de avanzada para este videojuego, pero si bien se encuentra en penúltimo lugar de este top, no es porque toda la comunidad lo considera así, sino porque a todos nos viene el recuerdo malo de Fortnite. Ese momento en el cual nos quitaron las lanzaderas, a las armas las desbalancearon, metieron bots los cuales muchos estaban bastante injustos y dejaban que otros jugadores hicieran lo que quisieran con las partidas, siendo que el matchmaking se fue a la basura totalmente por el sistema de niveles que incorporaron. Antes de llegar al primer puesto, quiero hacer una mención honorífica a la pretemporada. Aquel lapso de tiempo donde Fortnite se lanzó y todavía no se establecía una historia clara para el videojuego, pero aún así, como muchos lo mencionaron, que tenía que estar al menos en un puesto, lo pongo poquito aparte para que no se vea tan mal, porque sí cuenta, pero realmente si lo ponemos a competir con la gran mayoría de temporadas que existieron en este top, no llegaría ni a la media debido a que no tenía una historia, no tenía elementos que se recordaran y en lo general, dudo que haya jugadores que hayan estado durante esos tiempos. Al menos hablando de la mayoría, sé que uno que otro sí es verdadero old, pero tenemos que contar a la mayoría, hermanos. Y para finalizar este video, nos encontramos con la temporada número 7. Si en anteriores puestos ya se mencionó que Fortnite durante ciertos lapsos tiene cierto número de bugs, durante la temporada número 7 decidieron incorporarlos todos. Si había zombies durante la temporada número 6, ahora metieron zombies de hielo. Sus spawns ahora eran aleatorios e inclusive llegaban a matar a jugadores. Podías meterte por debajo del mapa de Fortnite y empezar a deletear gente desde ahí y nunca ibas a recibir un tiro. Tampoco podemos dejar de lado la incorporación de las avionetas, que si en algún momento del juego fueron divertidas, fue cuando las quitaron. Porque al inicio eran totalmente molestas, no sabías desde dónde te estaban disparando, te podían atropellar a cada 5 minutos, había demasiadas en el mapa. Y auméntenle también que se incorporó al juego la espada del infinito, que si bien era divertida, también era un elemento bastante roto en cualquier partida. Más cuando tú eras ese pana que llevaba 10 kills, 20 kills y de repente te iba un vato disparando desde quién sabe dónde con una avioneta y desde el otro lado te iba rusheando el sujeto con la espada del infinito. Al final, una temporada que sacó más corajes que risas. Bueno, mis hermanos, espero les haya gustado este video. Quiero que recuerden que esta no es solamente mi opinión. Pregunté y de hecho ustedes me ayudaron a armarla. Mencioné los argumentos los cuales me dieron para decir qué les gustaba y quiénes les gustaba. Y también, al menos desde un punto muy personal, decidí quedarme totalmente neutral. Este top lo elaboraron ustedes. Muchísimas gracias, hermanos. Espero les haya gustado y nos vemos en otro video. Yo soy Drip del Gorila Soviético. Bye, bye.